ICEX, CESTE, Fundación Manesto, ICO y COFIDES patrocinan el exportador. En el programa de hoy analizamos la tecnología española de desalinización que factura 1.500 millones de euros al año y está presente en países como Australia, China y Argelia. Seguimos las huellas de Progenica y sus innovaciones biotecnológicas en Boston. La empresa leonesa Thinkfish, fabricante de artículos de pesca, da sus primeros pasos en el exterior. Visitamos a la empresa catalana Barberán, pionera en la exportación de maquinaria para madera. El crecimiento exponencial de la población en muchas regiones del mundo plantea notables desafíos. Uno de ellos, abastecer de agua potable a millones de ciudadanos en entornos urbanos en plena expansión. Ríos contaminados, climas áridos o una orografía que impide almacenar agua empujan a muchos países a mirar al océano. El sector de la desalinización en España ya mueve en torno a 1.500 millones de euros anuales. El sector mundial de la desalación ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que en el año 2001 la capacidad de producción de agua desalada estaba en 32 hectómetros cúbicos día, en el año 2006 el valor era de 40 hectómetros cúbicos día, mientras que en el año 2010 esta cifra de producción a nivel mundial ascendió a 75 hectómetros cúbicos día, lo cual implica un crecimiento constante anual del orden del 20%. España es un país pionero. En los años 60 ya se crearon las primeras plantas desalinizadoras, 40 años de experiencia que han proyectado a nuestro país como uno de los líderes mundiales del sector. Ciudadanos de los cinco continentes consumen agua de mar tratada por empresas españolas. En Australia nosotros hemos construido, SADIT ha construido una planta desaladora muy importante en Perth. Es un país en el que cada vez se demanda más agua desalada y que tendrá mucha presencia yo creo en los años futuros en la demanda de concursos internacionales. Al igual que Australia, otros países están apostando de forma decidida por este tipo de tecnología. Argelia optó por la desalación porque no dispone de recursos hídricos naturales convencionales y la tecnología de desalación daba una solución a sus problemas. China será un mercado importante por dos motivos. Primero porque en la costa existen determinadas áreas donde no se puede almacenar el agua y por lo tanto la desalación es el complemento ideal para poder atender esos servicios. Y en segundo lugar porque ocurre el fenómeno que contaba al principio de mala calidad de las aguas de sus ríos. Y por lo tanto no tienen tiempo suficiente como para poder proceder a un plan de mejora de la calidad de sus recursos hídricos y por lo tanto la desalación se va a implantar porque es una magnífica solución para el corto y medio plazo. Oriente Medio, la India y algunos países americanos también se están sumando a la demanda de agua desalinizada. El cauce habitual para desarrollar estos proyectos es a través de los concursos internacionales. Estas licitaciones exigen rigurosos requerimientos técnicos, medioambientales y financieros. Una desaladora en España es diferente a una desaladora en México o a una desaladora en Oriente Medio porque el agua es diferente. En segundo lugar los clientes también lo son y bueno pues existen clientes donde le dan mucha más prioridad a los requisitos medioambientales pues es el caso de Estados Unidos por ejemplo donde hay que cumplir una serie de requisitos medioambientales absolutamente rígidos y existen otros donde eso no es así y lo que prima es mucho más intentar maximizar la cantidad de agua que se puede producir. En la mayoría de los mercados la modalidad de contrato que se está imponiendo es la concesión. El campo de papeleo, de permisos, de tal, depende de cada país, de cómo funcione su administración. En el caso de Australia los requerimientos legales de papeleo son elevadísimos pero como su desarrollo es muy elevado la consecución y la finalización de esa burocracia es rápida. La empresa no solo diseña y construye la planta sino que también la gestiona durante un periodo de tiempo largo. El mercado de la concesión es el que está funcionando porque se aseguran dos cosas. La primera, que hay una inversión privada por parte del propio organismo que va a construir y después operar la planta y porque además se asegura una operación durante muchos años por la propia empresa que la ha construido y eso es una garantía para el municipio de que el agua va a venir en cantidad y calidad durante todo ese tiempo. Para que todo esto tenga éxito lo que requiere es una seguridad jurídica. Países con estabilidad jurídica, con estabilidad política dan una mayor garantía a la hora de desarrollar ese tipo de proyectos y fundamentalmente en los proyectos tipo concisionales en los cuales hay una financiación privada y hay que garantizar el retorno de la inversión. Para mantener una relación fluida con la administración es recomendable contar con el apoyo de un socio local que conozca bien el terreno. Sin embargo también hay una alternativa a ella que es tener un establecimiento permanente en cada país que cada país nos vea a las empresas como una empresa local con lo cual la razón por la cual podemos ir con un socio de ese propio país no venga determinada por una necesidad puramente administrativa sino porque ese socio puede estar aportando un valor añadido al proyecto. Las plantas desalinizadoras requieren todo tipo de productos y servicios desde tuberías y calderas hasta servicios de consultoría una oportunidad para la internacionalización de muchas empresas. Muchas pymes españolas se han implantado en países fuera de España precisamente aprovechando esas sinergias. El mercado de la desalación en este sentido es muy parecido al del automóvil donde el Volkswagen o el Mercedes de turno diseña el coche que quiere pero luego son las empresas de pequeño y medio tamaño las que se encargan de fabricarlo. En el mercado de la desalación esto también ocurre. La energía verde es una prioridad para Austria. Se amplía a partir de 2012 el mercado de las energías renovables en el país centroeuropeo que va a destinar un 150% más de recursos económicos a este sector. El Estado invertirá 50 millones de euros anuales para inversiones en esta área sobre todo para proyectos eólicos y fotovoltaicos. La compañía española de financiación y desarrollo, Cofides, aumentó el año pasado en un 68% el volumen de financiación de proyectos de pymes. Este año la sociedad estatal prevé duplicar su apoyo a la internacionalización de las pymes simplificando los trámites y ofreciendo precios más competitivos. El consumo de vino en Canadá crece a un ritmo seis veces superior a la media mundial. Se estima que en 2014 las ventas de vino en Canadá habrán crecido un 19% y alcanzarán los 50 millones de cajas. Estos datos convertirán a Canadá en el quinto importador de vino del mundo. Se trata de algo similar a un chip informático, pero sirve para diagnosticar quién está genéticamente predispuesto a tener problemas de colesterol o para asegurar la compatibilidad perfecta en una transfusión sanguínea. Esas son algunas de las aplicaciones de los chips de ADN. También son dos de los productos más innovadores que la empresa Vizcaína Progenica ha introducido en el exigente mercado estadounidense de la biotecnología. Un camino que hay que dar paso a paso. Nosotros salimos al mercado en España, lo evaluamos, vemos lo que el cliente piensa de él. Una vez que hacemos eso, el siguiente paso obviamente son países europeos. Países europeos que quedan cerca y que son mercados del estilo de España, como puedan ser Francia, Alemania, Italia o Inglaterra. Son los principales mercados. Pero lo cierto es que en el mundo del diagnóstico el 50% es Estados Unidos. Entonces dijimos, el 50% del mercado es mucho, con lo cual merece la pena hacer el esfuerzo de ir a Estados Unidos. Entrar en Estados Unidos es el desafío que toda empresa biotecnológica tiene que afrontar. Progenica lo asumió, se instaló en Boston en el 2006 y ahora factura en este mercado un millón de euros. La biotecnología en Boston se valora muy bien. Es decir, puedes encontrar desde socios, academias, universidades y lo que es importante, buen equipo humano. Es decir, es un sitio fácil para encontrar personas para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, Estados Unidos presenta dos caras, la de las oportunidades y la de los obstáculos. Cuando decides implantarte en Estados Unidos, no es sencillo en el sentido de que necesitas financiación, obviamente. Y los inversores americanos no conocen la biotecnología española, con lo cual les resulta muy difícil el invertir en un proyecto que pueda venir de España. Entonces, lo que hicimos fue conseguir inversores en España. Una vez obtenido el capital, hay que cumplir la estricta regulación sanitaria. En Estados Unidos una barrera importante de entrada es conseguir la aprobación de tus productos o bien por parte de la FDA o poder prestar los servicios de diagnóstico en Estados Unidos. La regulatoria en Europa, en el mundo del diagnóstico, no tiene nada que ver con la regulatoria en Estados Unidos. Lo cierto es que para hacerlo tienes que estar aquí. Es decir, tratar de aprender ese proceso desde Bilbao era muy complicado. Cuando se pasa el examen de la administración, todavía queda una asignatura. La comercialización. Una lección que Progenica aprendió con su chip para detectar la predisposición genética a los niveles de colesterol altos. Nosotros pensamos que directamente los productos que habían ido bien en Europa, los que habíamos tenido éxito, los podríamos poner directamente tal cual en Estados Unidos. Cuando llegamos aquí nos encontramos que no, que la medicina preventiva no existe. Es decir, una compañía de seguros no está dispuesta a pagar por una prueba diagnóstica a un asegurado que al cabo de dos o tres años va a estar en otra compañía. Con lo cual no se va a beneficiar de ese ahorro de costes que viene después. Con lo cual nos encontramos que ese producto, tal y como lo estábamos posicionando, en Estados Unidos no tenía sentido. Y ha habido que posicionarlo de otra forma. Pero antes de convencer al mercado, hay que convencer a la comunidad científica. Para ello es crucial la colaboración con instituciones y la publicación de investigaciones. Lo cierto es que ahora mismo nuestros principales socios son hospitales. Hospitales que es donde se lleva a cabo la investigación clínica. Y sobre todo son colaboradores nuestros de cara a la validación de nuestros productos para la FDA. En el próximo Congreso Americano de Transfusión Sanguínea, pues llegamos ya a cuatro o cinco comunicaciones en colaboración con socios de primer nivel, como pueda ser el Banco de Sangre de Canadá, o pueda ser la Cruz Roja Americana. Progenica ha firmado recientemente acuerdos de distribución de sus productos con multinacionales como Novartis y Grifols. Una señal de su definitiva apuesta por el mercado estadounidense. Creo que Progenica está en una buena posición para expandirse de forma exponencial en los Estados Unidos. Hay un enorme mercado por explotar para los productos de Progenica. Espero un gran crecimiento. Trinidad y Tobago. Se necesitan empresas españolas que puedan aportar tecnología, equipos y servicios de formación para el desarrollo de invernaderos agrícolas. Alemania. Se requiere suministrador español de carne de ternera troceada, deshuesada y sin grasa, tanto congelada como envasada en cartón. Turquía. Se abre una licitación por valor de 12 millones de euros para proveer de 50 autobuses y de servicios de mantenimiento de transporte urbano. Quien tiene un hobby, tiene un tesoro. Fue lo que debieron de pensar los creadores de Thinkfish, una joven empresa que fabrica carretes para pesca deportiva. Dos pescadores en la modalidad de pesca mosca se unieron a dos emprendedores y juntos vieron que podían mejorar los tradicionales carretes que había en el mercado. Crearon una empresa para producir un nuevo producto más innovador y se lanzaron a la conquista del mercado internacional. Nosotros somos una empresa basada en León, que innovamos, fabricamos artículos deportivos para la pesca y los distribuimos y vendemos a nivel internacional. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué número de clientes potenciales estamos hablando? Solamente lo que es la modalidad mosca, que es la primera a la que nos hemos dirigido en el mundo, la evaluamos entre 10 y 12 millones de pescadores, de aficionados, de gente que cada año sale, piensa en qué equipo se va a comprar y sale al río a disfrutar de su deporte favorito. De estos 10, 12 millones, la mitad prácticamente está en Estados Unidos. La empresa la fundamos en diciembre de 2005 y con las ideas de mejora del producto que tenían nuestros dos socios pescadores, comenzamos a trabajar en la I+.D. Y paralelamente empezamos a trabajar en la creación de marca, porque lo que queríamos desde un principio era tener una marca y no un producto. El desarrollo del producto les costó tres años y no pocos problemas. Tuvieron que cambiar hasta tres veces de empresa de ingeniería para diseñar la maquinaria interna del carrete. Las innovaciones que aportaba el producto les facilitaron el inicio de la comercialización. Comunicamos a una página, dijimos, oye, nosotros vamos a sacar ya este carrete en breve, luego se tardó un poco más. Entonces, esa página de Internet que reúne un poco todas las innovaciones dentro del mundo de la pesca deportiva, se hizo eco de ello y a partir de aquí nos empezaron a llover visitas y visitas a la web, porque claro, tenía un marcado carácter, es algo nuevo dentro de un mundo donde no hay muchas cosas nuevas cada año. Algo nuevo llama la atención y a partir de aquí se enteraron distribuidores de diferentes países donde esta tecnología además era más famosa, era más conocida y se pusieron en contacto con nosotros. En el momento en el que estuvo en el carrete definitivamente, las ventas casi fueron inmediatas. O sea, casi fue, lo tengo, lo pongo en la caja, lo meto en una caja mayor para meter varios y lo envío al distribuidor. El ser internacional nacía con la idea, porque desde el primer estudio que hicimos de mercado, el 99% del mercado estaba fuera de España, con lo tanto no era una opción, era directamente la idea inicial. Llevamos con la iniciativa de venta un año y medio, desde el primer momento internacional, y estamos empezando a ver resultados sobre el producto, o sea, el test de mercado, si el producto le gusta o no le gusta. ¿Y qué estamos viendo? Crecimientos de más del 100% en Alemania, crecimientos del 100% en Bélgica, crecimientos del 100% en Australia, apertura de países de una forma rápida. Esto es lo que te indica de, oye, mira, estás en la senda en la cual las cosas gustan. Actualmente nosotros distribuimos a nueve países, entre los cuales está Alemania, por ejemplo, está Inglaterra, está Francia o está Bélgica, también está Oceanía, estamos en los dos puntos presentes, Australia y Nueva Zelanda, y este año entramos a distribuir ya después de un montón de negociaciones de conversación en Estados Unidos, que es el mercado número uno a nivel global, y en el cono sur para que no tengamos unas ventas estacionales. La manera que se puede hacer el internacionalizarse es decir, voy a internacionalizarme, o sea, no hay una fórmula mágica, hay que aprender y hay que darse golpes, y hay que volver hacia atrás, y hay que aprender de los errores, y hay que continuar, y así es la manera en la que te puedes internacionalizar. Una empresa nueva con nuevas ideas para un público muy especializado, por eso para ThinkFish es muy importante tener una comunicación directa con los pescadores. Para ello hacen uso de las nuevas tecnologías. Internet, para comunicarnos con nuestros clientes y llegar a ellos, es absolutamente fundamental. Es la vía más corta y además la vía que es de doble dirección. El cliente puede contactar contigo y tú puedes enterarte de lo que el cliente opina y de lo que el cliente necesita. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos que podemos, tanto en redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Flickr. Una satisfacción muy grande fue cuando empezamos a encontrarnos que había una persona que vivía en Nueva York y que pescaba en los lagos de Manhattan y veíamos nuestro carrete cada día en una foto diferente. Ver el bol que salió de aquí, estar allí pescando, haciendo su función, con alguien que está encantado y que por eso lo fotografía y lo subía a Internet, fue una satisfacción muy grande. España es el principal exportador del mundo de fresas. El sector factura casi 400 millones de euros fuera de nuestras fronteras. 9 de cada 10 fresas españolas terminan en las estanterías de fruterías y supermercados de países como Alemania, Francia y el Reino Unido. Cuidado con el dinero en Tailandia. Si alguien rompe de forma consciente un billete de paz, la moneda local está cometiendo un delito por romper un retrato del rey. Pero además, en el país asiático, hay que tener en cuenta los colores. No se debe regalar nada envuelto en papel verde o azul, ya que son colores asociados a lo funesto. Si quiere exportar a Australia, tendrá que presentar un documento que certifique la fumigación de los productos de madera que quiera introducir en el país, ya sea la madera aparte del propio producto o del embalaje. Del mar y la montaña. Así es la historia de la familia Barberán y de su empresa. Barberán es una empresa familiar participada por tres socios, mi padre, mi hermana y yo, y nos dedicamos a la fabricación de maquinaria para el sector de la madera. Corría el año 20 cuando Juan Barberán llegó a la provincia de Barcelona desde un diminuto pueblo aragonés. Solo tenía 14 años y la compañía de su hermano de 16. Mi padre se buscó un trabajo de cerrajero en una cerrajería de Viladecanes. Entonces, cuando él se vio ya preparado para poder establecerse, buscó el sitio adecuado, entonces él se decidió por Castellecelos. En aquella aldea de pescadores abrió una cerrajería propia y regresó a buscar a su novia del pueblo. De los cuatro hijos que tuvieron, Jesús siguió su estela y con 14 años se puso a trabajar con él haciendo rejas y barandas. En solo cinco años le pidió a su padre tomar las riendas del negocio y en cuanto empezaron los beneficios buscó nuevas oportunidades. Me introduje en una fábrica que había aquí en Castellecelos, que era una fábrica que hacían material de fibrocemento y entramos con la empresa esta, digamos como empresa auxiliar. Ellos lo ideaban y con un equipo de ingenieros empezaron a fabricar máquinas para esa empresa. Así se les abrió un nuevo mundo y mil posibilidades para expandirse. Fue con Francisco, el hermano de mi mujer, que empezamos a salir con el coche y sin hablar ningún idioma. Empezamos a ir a Francia, Alemania, Italia, a ferias, digamos, internacionales de cualquier tipo que hubiera maquinaria. Y estuvimos buscando a ver quién nos veíamos capaces de poder hacer. Y empezamos haciendo maquinaria para el barrizado y el acabado del mueble, de las puertas para la construcción. Mientras la empresa iniciaba el vuelo internacional, la familia Barberán echaba el ancla en tierras catalanas con otra generación más. Las herramientas de mi abuelo, de cuando herraban los caballos, las tengo yo en mi casa, la fragua, el fuelle, el yunque. El hierro está como un poco dentro de nosotros, de todos. El despertador para ir al colegio eran los martillazos que se daban cuando se empezaba a trabajar a las 7 de la mañana. 7 menos cuarto. Entonces era nuestro despertador, la máquina cortando hierro, la sierra, el martillo. Actualmente la historia se repite. El padre cede las riendas a sus hijos décadas antes de pensar siquiera en jubilarse. La dirección de la empresa la llevamos conjuntamente. Unos temas los coge él, otros temas los cojo yo. Y los dos, supongo que es porque somos padre e hijo, pensamos lo mismo y decimos las mismas cosas porque tenemos las mismas ideas de cómo se tienen que trabajar y atender a un cliente. El mundo lo tenemos dividido como si fuera una naranja, igual. Hay un trocito para cada uno y no tenemos director comercial. Porque el propio director comercial es uno mismo que tiene su zona, que conoce a los clientes, que conoce la biosincrasia de cada país. Muchas cocinas del mundo podrían tener oculto el sello barberano. Ni siquiera en la empresa saben en cuántos países hay muebles que producen sus máquinas. Un 25% de todo lo que se ha hecho a nivel mundial, un 25% es creación nuestra. Propia, al 100%. Que nosotros lo hemos inventado o desarrollado o a través de cosas que oyes o a través de un cliente que tiene un problema y necesita hacer algo nuevo. A ese I más D destina en gran parte de sus recursos. Ahora el reto es compartirlo con la cuarta generación, que ya ha empezado a pasar los veranos haciendo trabajos en la empresa. En ese lugar que Jesús, en lugar de llamar oficina, llama casa. ¿Qué le llevó a exportar? Un horizonte más amplio de cara al futuro. ¿Si no exportara? Claro, dejaría de ser yo. O sea, mi espíritu siempre ha sido el horizonte y un poco quijote del mundo. ¿La principal barrera? No la hay. ¿Cuál es el futuro del comercio internacional? La innovación constante. ¿Qué tenemos que mejorar los españoles? La educación en la gente joven. La educación y el espíritu de sacrificio. Si exportar es el primer paso, el segundo es... Innovar. ¿El mejor mercado? El mundo. ¿Algo de lo que se arrepienta? Nada. O sea, únicamente... La única que ha pagado las consecuencias es mi mujer, que no siempre he podido atender, digamos, a sus ilusiones. Un consejo. Empresario a la empresa. En el próximo programa, analizamos las oportunidades de negocio para licitar con organismos internacionales, como las Naciones Unidas. Seguimos las huellas de talleres ZB y su maquinaria para la piedra en Panamá. La editorial de literatura infantil Cuento de Luz da sus primeros pasos en el exterior. Visitamos a Quetal, pionera en la exportación de muebles de exterior. Icex, Ceste, Fundación Banesto, Ico y Cofides han patrocinado el exportador. ¡Gracias!